Y esto es para ti, George Este es tu grupo, Cado Yo quiero volver a verte, yo quiero volver a verte Volver a bailar contigo, volver a bailar contigo La música de aquel disco, la música de aquel disco Que me gusta tanto, que me gusta tanto Yo quiero volver a verte, yo quiero volver a verte Volver a bailar contigo, volver a bailar contigo La música de aquel disco, la música de aquel disco Que me gusta tanto, que me gusta tanto Y este es el sabor de tu grupo, Cado Club 1, 2, de Jorge Luna Música Yo quiero volver a verte, yo quiero volver a verte Volver a bailar contigo, volver a bailar contigo La música de aquel disco, la música de aquel disco Que me gusta tanto, que me gusta tanto Que me gusta tanto Yo quiero volver a verte, yo quiero volver a verte Volver a bailar contigo, volver a bailar contigo La música de aquel disco, la música de aquel disco Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días de la mejor cumbia del mundo No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo